Este es un 2013 Volkswagen Passat. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, conexión de iPad, radio del satélite sin comerciales, un turbo cargador, un diferencial electrónico, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 20,000 líneas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.